Por seis días consecutivos, la Policía Nacional organizó el primer torneo internacional de Pony Béisbol Zona Western que se llevó a cabo en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, con la participación de 34 equipos de las escuelas de béisbol de las zonas policiales de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Cocle, Panamá Oeste, Colón, San Miguelito, y como país invitado estuvo Colombia. Me siento bien de venir mi primera vez en Panamá, estoy emocionado y venimos con Colombia a dar lo mejor para quedar campeones, muchas gracias. Estos juegos se disputaron en los estadios Horacio Mena, Llanos del Medio, Líbano y Bejuco. Hoy día contamos con 454 niños aquí en Chame, en las cuatro categorías que manejan la Pony Béisbol, siendo esta la pre-infantil, infantil, pre-Pony y Pony. En la categoría pre-infantil se disputó la final en seis episodios entre Panamá Oeste y Chiriquí, donde los vaqueros se llevaron la victoria 11 sobre 1. En tanto, en la categoría infantil se midió Panamá Oeste contra Los Santos, en donde los santeños ganaron 3 por 1. El día sábado se disputó la final en la categoría pre-Pony, en donde en episodios extras, Los Santos, quien iba perdiendo 6 a 2, logró llevarle el campeonato a Panamá Oeste 9 por 8. Bueno, les doy gracias a la policía por todo el apoyo que nos ha brindado. Esto es para sacar a los niños de la delincuencia y de los barrios, para que se incentiven y practiquen deporte. En la categoría Pony, Chiriquí se enfrentó a Panamá Oeste, en donde los del Valle de la Luna ganaron 10 a 1. Bueno, gracias a la Policía Nacional por este torneo, porque eso nos ayuda, está fogueándonos y está preparado para los torneos internacionales. Los trofeos fueron entregados por los comisionados José Ríos, Juan Cerezo, Joaquín Vergara y el señor José Pérez de Pan Deportes. Policía Nacional, Claudia Churra. Policía Nacional, Claudia Churra.